bueno bueno porque este fondo musical porque este fondo musical bueno porque esta semana estas semanas recibí un mensaje de parte de mi nieto facundo gran arquero de bartolomé mitre no sé si está activo no en estos momentos pero es un gran portero y es mi nieto me manda un mensaje con una imagen de una ecografía y escribiendo abajo hola bisabuelo ramón soy muy chiquito tengo cinco semanas de formación en el vientre de mi mamá y quería comentarte que estoy en camino y algo más algunas palabras más que me enternecieron y que me emocionaron hasta las lágrimas porque yo soy así soy sensible y bueno y estoy escuchando este le pedí a Guillermo podemos escuchar de los corales un poquito ahí de fondo a ver como dice mi papá me alza y eso así va diciendo y por ahí se ríe el bebé y es así como imagino que viene en camino mi bisnieto o bisnieta pero tener 65 años y meses de edad y recibir una notita que voy a ser bisabuelo realmente me desarmó de amor así que bienvenido lo estoy esperando con los brazos abiertos y lleno de amor a este bisnieto o bisnieta gracias Guillermo guaranita barandú consentimiento guaraní